otra otra también que ha repercutido mucho en las redes sociales es un vídeo que hay del alfa el alfa en un vídeo sube sube una imagen donde él se encuentra pasándose el mismo suero tenemos la imagen por ahí tenemos la imagen sí para ver para ver para que tú veas que mira mira pero amplia más un poquito más la imagen si se puede porque yo quiero que usted vea dónde él enganchó el suero él cogió dos tenis y enganchó su suero el alfa lo que no es pariguayo mi amor porque es que él tiene que buscar la forma de sonar con cualquier vaina y debajo entonces él dice que él mismo se enganchó su suero que no llamó ninguna enfermera y se punchó él mismo y se metió su catete y se enganchó su suero de vitamina tú sabes que lo que pasa que ahora mismo todo el mundo está enfocado en la colaboración de osuna kiko el crazy y cherry scone eso es así ahora bien entonces estos tigres tienen que ponerse la pila ahora bien que da a notar el alfa con esto algo bastante interesante y para personas inteligentes que van y yo sé que lo notaron ya que lo notaron claro te motiva a ti y le das y le da al alfa un plus de que para él poder sostener su carrera no tiene que hacer uso de drogas ni ningún tipo de sustancia que le haga daño ni ni lo lleve a hacer actos puede decir así injurioso que no lo lleva el consumo de drogas porque lo que está haciendo es llevando vitaminando su cuerpo vitaminando su cuerpo para poder tener una mayor resistencia recuerda que es un trajín tú sabes que yo lo miré desde otro desde desde otra perspectiva cuál otra dame la otra porque dame dame donde él tiene enganchado el suero dame dame esa parte la parte donde él tiene enganchado el suero de qué marca son esos tres tenis si entonces el tipo de artista como como el alfa quizás de manera muy coloquial o muy distinta hace ciertas promociones y uno ni cuenta se da porque son mensajes subliminales que veces se dan cuando viene a ver él tiene alguna firma no tiene firma pero yo que sostenerle contó una moña fea porque el otro día hace como dos meses o tres él fue él subió una foto comprando esos tenis que cuesta un billete cuesta más de tres mil dólares cada uno entonces cuando viene a ver puede ser o que viene firma o que está firmado o que realmente está dando porque son mensajes subliminales los artistas dan mensajes así cuando viene a ver puede ser esa la posibilidad también tú sabes que se dice y se ha también criticado mucho las acciones de los artistas urbanos que en un momento llegan a consumir drogas estupefacientes para poder sostener su carrera y tener también una estabilidad de poder dar el 100 o el 1000 por ciento a la capacidad que da para poder cumplir con todos los compromisos entonces el alfa con esto como te dije da la noción de que no necesariamente usted tiene que consumir drogas para poder resolver y responder a los compromisos que tiene podrá tener mucho trabajo embromando el estudio y grabando vídeos y que se lo que es complicado claro esto ha tenido que mediatur tú ha tenido mediatur de un día entero yo te voy a decir mira te voy a decir algo en base a eso de del consumo de cualquier tipo de droga de los artistas mira mayormente antes de los artistas pegarse ellos tú sabes que ellos hacían su malocoro en los barrios y usaban su cosita verdad sí entonces luego que se pegan y hay más abundancia más abundancia de dinero más bacanería más córrimas de todo entonces ahora podemos usarla con más facilidad porque antes había que social un 60 60 pesos para comprar una una vaina de esas rarísimas un montante ellos tú compras un montante con 60 pesos entonces ahora no ahora ellos compran su vaina más bacana entonces por ahí por ahí es donde viene el asunto sí ellos se crecieron se criaron en ese mundo porque son muchachos que a temprana edad se lanzan a la calle ya lo está hablando lindo tú sabes una cosa que yo también lo hace la usan como 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 se llama como motivación no para poder tener la imaginación no porque es una motivación lo que pasa que la están usando desde antes de ellos ser famoso me entiende entonces ya ellos se quedan con ese hábito en bacanería y cuando ya hay abundancia hay dinero de todo eso vamos a la vaina bacana eso como conducta de granado que tuve un ejemplo pero tú sabes bromo malo sí pero qué pasa a veces no solamente por el por la noción del consumo quizá de la costumbre es más también por no conocer la sustancia que tú estás adaptando llevando tu cuerpo que por ejemplo tú dices bueno en la costumbre del barrio ahora que se cualía o se fumaba pero quizás tú no sabes que hay otras sustancias que son mejores para tu cuerpo y que son legales y que también te pueden ayudar a un mejor desempeño por ejemplo como una vitamina como lo que utiliza muchos peloteros que complejo b por ejemplo tú me entiendes para un mayor rendimiento pero que no es lo mismo luís pero tú tener un ejemplo o sea te da una resistencia cristo pero pero dos y tres para y la resistencia se te va es lo que él está haciendo el alfa es lo que él está haciendo el alfa es lo que él está haciendo el alfa